Muy buenas tardes, nos encontramos acá en el Parque Libertad con la señora Carmen Ismenia y don Arnoldo, que son parte o integrantes del grupo que desde hace un año han tomado a bien estar repartiendo comida para la gente necesitada de acá del Parque Libertad. Así que el Chino Nelson me comentó de que esta acción que usted está haciendo de repartir comida aquí, ¿verdad? Él la ve muy bien y lo que le agrada más es que lo está haciendo para las personas necesitadas de este parque. Le doy las gracias al Chino Nelson por 20 dólares que a usted le manda y 30 dólares para la comida, ¿verdad? Así que quiero que por favor le dé las gracias. Primeramente darle las gracias a quien todo lo puede y todo el dueño de la vida de nosotros. Como dice Misael, esta obra ya voy a tener más de un año tengo en pandemia, yo comencé con mis recursos. También yo por ahí sugerí que yo no tenía suscriptor. Aquí está la primera bendición, gracias don Chino Nelson, créame que las dos cosas me van a servir para la comida y para mí. Bendiciones, el Señor le va a multiplicar. Tengo muchos comentarios buenos de ustedes, de muchas personas. Les pido que se unan a esta noble causa porque ya ven, aquí hay muchos necesitados de unos platillos de comida. Le agradezco en el alma, muchas gracias y el Señor le bendiga. Y también tenemos a don Arnoldo que ha sido integrante siempre del grupo, apoyando, colaborando con lo que él puede para darle comida a todas estas personas, ¿verdad? Acá en el Parque Libertad. Y bueno, quisiera que usted dijera unas palabras de agradecimiento para el Chino Nelson. Muchas gracias, muchas gracias a Chino Nelson por esa ayuda. Muchas gracias porque sabemos que ha caído en buenas manos. Las necesidades de cada uno son grandes. Mis menias, necesidades. Las necesidades de las personas que siempre nos esperan para comerte el partido de dar la redundancia de comida. Es una bendición de Dios y una bendición que Dios le ha dado a usted a Chino Nelson por esa ayuda. Que Dios me lo siga bendiciendo, que Dios me lo siga cuidando y ayudando. Así es que aquí tenemos esto, esto que es bonito que Dios lo ha puesto en el corazón, como diría la nivenia. ¿Saben? Esto es precioso. Le hemos puesto un nombre. Se llama Bendecidos para Bendecir. Y todos los que estamos ayudando, así como ustedes, don Chino Nelson, así como los otros que nos van a ayudar, van a ser siempre bendecidos. Porque la bendición viene y cae en estos estómagos de todas estas personas de la tercera edad que ya no hayan de ir donde y ir a pedir un plato de comida de nada. Y ya no esperan. Y Dios da la multiplicación porque a veces se prepara para 60, 50 platos y a veces no salen 75, 80 platos. Es una bendición. Yo les digo muchas gracias, don Chino Nelson, muchas gracias a todos aquellos que nos están ayudando. Así es que bendiciones también gracias por la ayuda de la nivenia. Es un corazón desinteresado, un corazón agradecido con Dios. Y así espero en Dios también que siempre me la bendiga a ella para que la comida siempre se bendice para estos ancianos. Muchas gracias. Quiero que por favor, cada uno de ustedes envíe un mensaje para que otras personas que vean este video se puedan sumar a esta causa de repartir, de seguir repartiendo comida, ¿verdad? Acá en el Parque Libertad. Pues confiando en Dios, en la voluntad de ustedes, en los corazones bondadosos de ustedes, si nos podían ayudar para que sigamos en esto, que no se acabe. Porque yo dije que hasta donde Dios me dé fuerza y me dé salud, yo seguiré con el plato de comida. Aquí se pueden con Misael González, Misael Rodríguez, Miranda Ruiz, están dos chicos de Natán, Carla y Natán Blog, ellos comenzaron a grabarnos y ayudarnos. Don Chino Nelson el domingo por ahí en este canal me saludó en vivo. Muchas gracias, muchas gracias a los que nos van a apoyar. Ahí están las manos de ellos para bendecirnos, para bendecir a la gentecita de aquí. Yo mañana iba a traer un platito de comida, pero yo ando malita de salud. Si yo he venido porque una persona me ha traído espaguetis, me han hallado los triglicéridos demasiado altos, entonces aquí ando como que ando volando en las nubes, pero Dios sabe por qué estoy aquí. Yo no me esperaba esta bendición, don Nelson. Muchas gracias, suscríbanse a los canales de Misael Rodríguez, Miranda Ruiz y Carla y Natán Blog. Gracias. Bueno, muchas gracias, le agradecemos mucho con Don Chino Miranda, pero... Al Chino Nelson. Al Chino Nelson, perdón. Estaba pensando en los compañeros acá, le agradecemos bastante y siempre confiamos de que esto Dios lo va a bendecir y lo va a multiplicar a usted y le va a sufragar todas sus necesidades. Así es que todos aquellos que quieran integrarse son bienvenidos. Si nos quiere ayudar con cereales, con frijolitos, macarrones, arroz, todo lo que sea de comida. Bienvenido. Esta mujer es especialista para hacer cosas grandes a través de todo lo que recibimos. Y si quiere colaborar usted monetariamente, aquí va a ser de una forma transparente. Aquí ustedes se van a dar cuenta que se hace con todo lo que ustedes nos ayudan para esta gente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Solamente por último quiero que hablen y que para que se suscriban a nuestros canales. Misael Rodríguez, numeral Miranda Ruiz y Carla y Jonathan, ¿verdad? Suscríbanse al canal de Misael Rodríguez, denle like. Al canal de Miranda Ruiz, denle like. Y al canal de Natán y Karol. Carla. Carla. Suscríbanse, denle like. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, cuídense bastante. Gracias. Adiós. 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 Adiós.